¡Hasta atrás, que saluden! ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Lo has olvidado? La vida crece entre los matices Se esconde siempre en lo que no dices Para hacerse de rogar Un día claro Y aquellas cosas que no viviste Vienen hoy para decirte Que la fiesta empieza ya Yo empezaría por ser de los primeros que van Huyendo siempre de los no sinceros Ser aquel que solo sabe y recomienda Hacer locuras aunque nadie entienda Y necesitas decir que no a los miedos Verás, puedo enseñarte lo que yo prefiero Unas gotitas ahí de amor del bueno No, no, no te preocupes, besaré primero Aunque descanse y vengan miles de días grises Aún mis palabras quieran rendirse Ante la lluvia en el cristal Me suena grande Los imposibles también existen Son los que hoy me hacen decirte Que la fiesta empieza y llega a ver Que no, que no, que yo te quiero Te cambio, si por ese ya no puedo Demasiadas canciones que ya no llegan Suenan palabras que jamás las hicieran Amiga La vida crece entre los matices Se esconde siempre lo que no dices Para hacerse derrogar Y un día claro Y aquellas cosas que no viviste Vuelven hoy Para decirte Quédate un ratito A ver, que no, que no, que yo te quiero Te cambio, si por ese ya no puedo Unas gotitas ahí, amor del bueno No, no, no te preocupes Besaré primero Aunque me canse Y vengan miles de días grises O mis palabras quieran rendirse Ante la lluvia en el cristal Me suena grande Los imposibles también existen Son los que hoy me hacen decirte Que la fiesta empieza ya Que nadie entienda Que nadie entienda Por eso No 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 Gracias por ver el video